Y hay otra parte que tenemos que hacer nosotros con una investigación traslacional entre los investigadores básicos y los investigadores clínicos. Por tanto, la investigación ha avanzado, necesitamos avanzar más. Nosotros tenemos un grupo de investigación en endometriosis asociado al cáncer. La otra pregunta es, ¿es una enfermedad benigna? Es una enfermedad benigna, puede provocar o puede estar asociado a algún tipo especial de cáncer de ovario en un bajísimo porcentaje, pero sí, muy bajo. Pero hay un tipo de tumor de ovario que es el tumor de células claras que existe cierta correlación con la endometriosis. Insisto, porque hay que dar un mensaje de enfermedad benigna y muy tranquilizador, que es un bajo porcentaje. Hay un niño de investigación por descartar, que en algún momento puede hacer, tiene que estar presente. Hay investigación, pero queremos más, queremos investigar más. Y como siempre nosotros pedimos, pedimos ayuda. Pero es verdad que tenemos becas de investigación, tenemos ahora varios fees activos.